El Presidente encabeza en Casa Rosada una reunión de trabajo del Grupo Puebla. Alberto Fernández desarrollará su actividad desde las 10 y luego a las 11 y 30, junto a la Ministra de Salud, Carla Bisotti, recibirán en Casa de Gobierno a grupos de madres, padres, niñas y niños que impulsaron la Ley de Oncopediatría Argentina. A las 18 Fernández inaugurará en Resistencia, junto al Gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, y los Ministros de Obras Públicas y de Educación, el primer edificio propio de la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de la Universidad Nacional del Nordeste. A las 19 el Jefe de Estado inaugurará junto a los mismos funcionarios la travesía urbana de la Ruta Nacional 11 en Resistencia. Situaciones como las que tuvieron que vivir los vecinos y vecinas debido a la desidia de la compañía ya no son tolerables. Afirmó el designado interventor administrativo de EDESUR, Jorge Ferraresi, a través de su cuenta oficial de Twitter. El funcionario remarcó además que la medida de intervención administrativa será por 180 días y reviste un carácter transitorio y excepcional. En tanto, el Gobierno Nacional formalizó hoy la medida adelantada anoche por el Ministro de Economía, Sergio Massa, a través de una resolución del Ente Nacional de Regulación de la Electricidad, ENRE, publicada en el boletín oficial. Vélez recibe a Central Córdoba en el cierre de la octava fecha de la Liga Profesional. El Fortín será local ante el conjunto santiagueño desde las 21 horas en el Estadio José Amalfitani en el barrio porteño de Liniers con el arbitraje de Pablo Dóbalo y la televisación de TNT Sports. Vélez, que suma nueve puntos, irá por el primer triunfo del segundo ciclo de Ricardo Gareca, quien debutó el pasado lunes con un empate ante Platense. Central Córdoba está en levantada, ya que después de iniciar el campeonato con cuatro fechas sin ganar, ahora lleva tres sin perder, con dos triunfos y un empate. Más información en telan.com.ar En Caput damos la bienvenida a nuestra compañera Estela Caloni. Pasan cosas. Yo tengo un faro que se llama Radio Caput, hay un vigía del sur y otro vigía del sur ahí y otros vigías del sur que nosotros tenemos que ver cuando nos llega el temporal, la nieve. Tenemos que mirarlo todo, porque estamos preparados para mirarlo todo. Estamos luchando desde hace mucho tiempo por la verdad histórica. Radio Caput Es sobre la única cosa en que se puede edificar un país independiente y real. Esas cosas. Radio Caput.com Estás conectado. Estás en Caput. Cuando pasen en mil los años, y en apariencia ya no sea el mismo, y me vuelva torpe en mis movimientos, teneme paciencia. Recordá las horas que pasé enseñándote a hacer las mismas cosas que hoy, yo no puedo resolver solo. Cuando me veas perdido frente a toda la tecnología que me cuesta tanto entender, dedícame tu tiempo. Recordá que fui yo quien te enseñó las cosas más simples para enfrentar la vida. Si te repito las mismas historias, aunque ya sepas el final, escúchame. Cuando era chico, tuve que contarte cientos de veces el mismo cuento para que te durmieras. Y si mientras conversamos me olvido de lo que estamos hablando, dame tiempo para recordar. Y si no puedo hacerlo, comprendé que tal vez no es importante lo que conversamos, sino que para mí lo importante es que me escuches y estar juntos. Cuando me fallen las piernas, dame tu mano para apoyarme, como yo lo hice cuando comenzaste a dar tus primeros pasos. Dame tu cariño. Comprendeme y apoyame como yo lo hice desde el momento en que naciste. Siempre quise lo mejor para vos. Y sé como vos me quisiste y me admiraste. Hoy, soy yo el que está orgulloso al ver cómo enfrentas la vida, al ver quién sos. Cuando pasen en mí los años, así como te acompañé yo, acompáñame vos hacia donde me lleva el camino. Cuando pasen en mí los años, sigamos caminando juntos. ¿Cómo les va? Buen día. Reflexivos, ¿no? Sí, uno trataría de evitar decirlo esto, para no llenar de culpas, pero simplemente es un pedido inocente. Me parece que no carga con el peso. Dale, llévame, 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 pero sirve para reflexionar. Ahora, si logro que alguien llame a la vieja o al viejo y le diga, buen día, ¿cómo estás? ¿qué pasa? Nada, quería saber cómo estás. Bueno, ya logramos algo más en este programa. Acá estamos con una temperatura que ahora nos pone muy felices. 20 grados es lo que podríamos pedir para todo el año. Se lo podríamos pedir a los reyes y decir, dame 20 grados todo el año. Pensar que hay países que lo tienen eso. Bueno, pero no tienen la riqueza que tenemos, bla, 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 y nos agrandamos de nuevo. Pero hay países que tienen 20 grados todo el año. Pero qué lindo que es eso. Qué lindo que es el subterráneo cuando hace 20 grados afuera. Y ya se habrá 30. Pero bueno, acá estamos en el centro de la ciudad de Buenos Aires. ¿Dónde está Radio Caputo? Está en la calle, está el Caguano, al 200. Ese centro en el cual me he criado. Ahora tenemos noticias que vamos a compartir durante una hora. Vamos a reflexionar sobre las cosas que nos pasan acá a los argentinos o a los porteños, que no son cosas diferentes. Pero como hablamos raro, hablamos rioplatense, muy distinto al catamarqueño o al misionero. Bueno, también a veces creemos que somos el ombligo de la patria. Bueno, pues no es así. Lo reivindicamos desde Caput. Música, venga. Música. 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 Así, así me gusta cantar, la copla que sin pensar me viene a través del tiempo. Milonga, milonga queda que hablar, cuando me pongo a pensar en todo, ese sentimiento, yo sé que fue a... Qué lindo sonaba Cáceres y qué suerte que nos dejó este hombre que estuvo 40 años enseñando en la Sorbona de París, pero que le gustaba seguir cantando el tango y a veces venía para acá y contaba la historia del origen negro del tango. Bueno, tenemos un interventor en Edesur, es nada más ni nada menos que un hombre de un carácter enorme, súper peronista, súper de la militancia, súper K, que se llama Jorge Ferraresi, también hijo de militantes y el hijo de una persona que llevaba los destinos del sindicato de la gente de farmacia. Bueno, don Jorge Ferraresi, además de ser intendente de Avellaneda, excelente, recontrabotado por la gente de Avellaneda por la cantidad de obras que hace permanentemente y cómo respalda a su gente, a su industria, todo, se hace cargo de la intervención de Edesur. Queremos saber si es una administración, nada más, una intervención administrativa u operativa, porque acá lo que vale la pena también es que sea operativa, que la gente tenga luz, que no haya más cortes, que si tiene que rajar a alguno que lo tenga que rajar, si tiene que hacer un cableado y pedir, 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 porque Ferraresi sí que no nos va a afanar como la gente espuria que ha manejado Edesur, se ha llevado la plata a Italia y no ha hecho nada, Macri los benefició, Menem los benefició, se llevaron la plata, otra vez nos cagaron a los argentinos porque qué sé yo por qué no se nacionalizaron esas dos empresas, yo también quiero que haya un interventor en Edenor, pero parece que son de Vila y Manzano y eso no se puede tocar porque Vila y Manzano son más poderosos que el presidente de Estados Unidos, no sé, bueno, se lo hemos dado, ojalá que no sea por 99 años como Menem, Carlos Saúl Menem, que era el presidente del partido justicialista, además del presidente de los argentinos, le regaló a un montón de personas las empresas nacionales, ese hombre con las banderas del peronismo, uno puede decir, no, pero el peronismo a los dos años cuando largó a Videla se borraron, no, lo votaron otra vez, en el 95 volvió a ganar Menem, entonces nosotros estamos hablando para un país donde también hay radicales, hay peronistas que juegan a veces para su conveniencia porque podías viajar a Miami en esa época y te creías que porque ganaba 1.500 dólares, te estaban pagando 1.500 dólares, no, te estaban pagando con el riñón de la patria y explotó todo en el 2001 porque el pusilánime de De La Rúa no se animó a sacar la convertibilidad, lo tuvo que arreglar dual de todo ese fato, un hombre que no quiero mucho pero con Remes Lenikov tuvo que arreglar todo eso, bueno, de eso se trata, inclusive hasta de purificar el peronismo de estas cosas espurias, ¿qué nos pasa a nosotros? Que ahora nos parecen lindos aquellos que repugnados hablábamos hace 6 años, aquellos que decían quiero enterrar a Cristina, aquellos que hablaron peste, uno es presidente, otro es ministro de economía, bueno, bueno, son esas cosas que pasan, nos vamos acomodando a la coyuntura porque por supuesto vos los mirás y decís Alberto y Massa son mejores que Macri, Alberto y Massa son mejores que Vidal, Alberto y Massa son mejores que López Murphy, que Milley, que Espert, y entonces nos conformamos, bueno, volverá a ser Menem del 95 y hoy lo desearíamos, bueno, ganamos con estos aunque sea, o nos metemos en la disputa, discutimos entre nosotros, nos arrancamos de los pelos, pero para sacar algo que nos guste de verdad, ¿a quiénes? ¿a nosotros? ¿quiénes son nosotros? una parte, una parte, la parte más izquierdosa del peronismo. que nos vemos en el próximo video. Bueno, Messi fue a comer un asado a Palermo, sí, aunque parezca mentira, se fue a Palermo a una parrilla con Suárez y no sé quién más, el quilombo que se armó porque la gente se enteró, quizás porque lo veían de lejos o alguno que se le escapó el chimento, un quilombo a la salida, pobre pibe, claro, bueno, si bien no podría comer en Tokio, tampoco acá, acá se fue una parrilla de Palermo, se dio el gusto, pero después tenés que saber que te manosean por todos lados, tenés que pedir 50 policías que te ayuden a entrar en el auto, pero se dio el gusto de comer, tenemos las mejores carnes del mundo, él la puede pedir y la tiene en donde esté, en París, en Miami, en Londres, él puede pedir la carne, pero otra cosa es comerla acá, con un mozo que te diga buena, qué sé yo, se quiso dar ese gusto, esa cosa que ni siquiera nosotros nos podemos dar acá, de ir a comer como una parrilla en Palermo, bueno, ya saldrán los programas de Chimento, así que pidió, si dejó propina, todo ese tipo de cosas, pero Messi está acá como están cayendo todos, lo indagan a Corazza, Marcelo Corazza, ¿te acuerdas de Marcelo Corazza? Ahora sale en algunos programas de Gran Hermano en los debates, fue el primero que ganó Gran Hermano, y bueno, lo veíamos a veces en los debates, y es un productor que más que nada está detrás de cámaras en este programa que bien conoce porque lo ganó, bueno, ayer lo arrestaron, se lo llevaron por corrupción de menores, con no sé qué, qué sé yo, ahora lo están indagando, él dice, soy inocente, soy inocente, bueno, sí, esperemos que sí, es un hombre querido por la gente, querido por el público, pero, qué sé yo, que se aclaren las cosas, por Dios. Este piano es el de César Camargo Mariano, un enorme pianista brasileño y arreglador, a Lali le gusta mucho cómo se llama este tema, sushi vino blanco, temprano para la mañana, pero podríamos hacerlo, lo intentamos al menos musicalmente, este hombre fue el esposo de Elis Regina, el arreglador mayor que tuvo ella en su carrera, en lo musical, y el arreglador familiar, digamos, tuvo dos, tres hijos con ella, el otro día la recordamos, se murió en el 82, jovencita, gaúcha, divina, pero él, este enorme pianista que estamos escuchando. Cuando hablaba de Lali, hablaba de Laureana Grumeli, está Lisandro Forján, ella es la operadora, Lisandro Forján es nuestro productor, y Luciano Gara y Agustina Boto, también en la postproducción de todo esto, cuando me ven en algún videíto, haciendo radio, metiéndome un dedo en el ojo y todo eso, es culpa de ellas, y cuando ven algo que yo dije acá, y lo reproducen en las redes, es culpa de ellas, yo no tengo la culpa, ¿qué querés que te diga? Bueno, el otro día, el domingo, Daddy hizo algo en concomitancia con lo que yo estaba diciendo antes, así que vamos a ir al audio uno, vamos a escuchar cuál es el antídoto para todo esto, en estas peleas que estamos teniendo internas, a veces con uno mismo, mientras uno abre la heladera y busca hacerse un sanguichito, piensa, che, ¿qué vamos a hacer? ¿vamos a perder? ¿no vamos a perder? Hay gente que dice que sí, hay gente que se prepara para eso, para lo cual vamos a escuchar después a Navarro, que tuvo un editorial hablando al respecto, pero primero, Daddy, a ver. Voy a empezar así directamente, a los dirigentes del frente de todos, sensación, sensación, tengo la sensación de que no estamos viendo el mismo partido, ¿por qué no empiezan a hacer peronismo? en serio les digo, te lo de onda, esto no es personal, me cabe el derecho como militante de toda la vida, y a todos los militantes, y representar una gran cantidad, que no estamos viendo, estamos viendo como que, a ver, nosotros en Colón estamos en promedio de descenso, ¿ya sabían? ¿viste? Y es muy difícil, dice el descenso, ¿viste? Porque vos agarrás las banderas, ¿viste? Las enrollás de nuevo, te vas a tu casa, y los jugadores se ubican, el director técnico se va por otro lado, la comisión directiva se va por otro lado, y uno queda en el descenso, y claro, y uno no se mete en el partido, ni dice nada, porque, ¿viste? Los que están jugando dicen, vos arengá, vos arengá, porque nosotros estamos acá, porque una jugada preparada, jugada en laboratorio, que el 8 se la pasa al 4, 4 veces, entonces, ¿viste? Como uno es respetuoso, y es grande, y siempre fue orgánico, y piramidal, entonces no dice nada, llegó el momento que tenemos que decir, che, hagan peronismo, déjese joder, es fácil, ya está hecho, ya se hizo, y se tuvo éxito, no hay que inventar nada, ¿me entendés? Uy, qué lindo que es esto, no solamente escuchar a Daddy, que nos hace reflexionar, sino esta cosa hecha, un tema de Joe Bosco, también por César Mariano. oás, oi, oi, Bueno, no ponemos la radio para escucharte cantar a vos. Sí, encima lo tapa a César Mariano, que está tan contento, y Navarro tan triste. A ver, vamos a escuchar qué dijo Navarro en forma depresiva. Yo veo que hay... Muchísimos dirigentes que piensan que se va a perder la elección y obran pensando en eso, ¿sí? En consecuencia, obran en consecuencia. Piensan que se va a perder. Yo digo, si piensan que se va a perder, o si se va a perder, deberíamos empezar a preguntar en cómo se va a perder. Porque si vas a perder haciendo las mismas cosas que hacen ellos, entonces no sólo vas a perder una elección, sino que vas a perder la identidad. Y cuando estés afuera, en el llano, no vas a hacer nada. No vas a hacer nada, no a hacer. Vos te vas a convertir en la nada. No te vas a convertir en una opción, en una esperanza, en una ilusión para el que esté viviendo con un gobierno de derecha. En cambio, si vos pasás estos meses comportándote como lo que dice tu identidad, como lo que dice tu historia, entonces, primero, si gana la derecha, vos vas a estar afuera proponiendo cosas totalmente distintas y siendo entonces una esperanza, una ilusión que mantenga la llama de la esperanza y a la vez que mantenga el sistema democrático, porque hay una opción. Ahora, haciendo eso, incluso, por ahí ganás. Ay, Dios, ay, Dios, hay que pensar mucho, hay que reflexionar, pero es lo que está enfrente, es lo que está enfrente. Enfrente tenés a Macri, tenés a Bullrich, tenés a Larreta, un hombre de 26 apellidos que usa solamente dos, pero un hombre que viene de raigambre, de ricos, de millonarios, de gente muy poderosa, que nunca pasó por nada, no conoce nada, no tiene contacto con el pueblo ni con la gente. Ni a la cancha de Racingbaugh. Bueno, tenés todo eso y por el otro lado, peor, tenés a Milley. Tenés a Tetás. Es una cosa que es repulsiva. Lo tenés a Spert. Mirá los problemas que tuvimos con Edesur, ¿no? Vamos a ir al audio 11, pero yo te voy a decir, Edesur no invierte porque no lo dejaron aumentar tarifas, dice Milley. Eso es falso. Milley miente, Milley escribe libros robando, Milley está acusado de plagio, Milley no dice otra cosa que muletillas, este que digamos, pero entonces, digamos, pero o sea, no habla con cordura. Es un hombre exaltado. Es un hombre que tiene problemas con la adicción. Tiene problemas con su cultura general. Es un hombre no preparado ni siquiera para llevar adelante una pareja. Él sabe muy bien que los únicos que ama son los perros y la única que entra a la casa es la hermana. Es una cosa rara. Es un engendro de la naturaleza, no solamente como político, como ser humano. Es una persona además despreciable, pero muy amado por mucha juventud. Pero miente. Miente con esto de no lo dejaron aumentar las tarifas. Mirá, para que se lo digas a tu cuñado y al hijo de tu cuñado que quieren a Milley. Entre diciembre de 2015 y marzo de 2023, sus tarifas aumentaron entre el 7.000 y el 14.000 por ciento. Pero, ¿te diste cuenta de esto? Ponelo en Japón esto, a ver qué pasa. Ponelo en París. Ar de París se llamaba una película. Te lo repito, para que lo sepas, para que hables con tu hermano, que es gorila. Entre diciembre de 2015 y marzo de 2023, las tarifas de Eresur aumentaron entre el 7.000 y el 14.000 por ciento. Quiere decir que si pagabas un peso, al mes siguiente pagabas 14.000. Este año aumentaron las tarifas. Se les condonó una deuda por 52.000 millones de pesos. A vos no, la tarjeta de crédito no te condona una deuda. El Estado argentino, el que nosotros votamos, no sé por qué, por simpatía, por miedo. ¿Qué saben? ¿Qué saben que no quieren apretar a una compañía tan garca? Ahora, le hemos condonado 52.000 millones de pesos. ¿Alguien cobró una comisión por eso? Hasta lo justificarías por atorrante. Dirá, bueno, pero le pusieron tres palos verdes en Suiza. ¿Qué querés? En 2022, sus inversiones para mejorar el servicio cayeron un 17%. Cayeron las inversiones. El mismo año tuvo ganancias por 35.000 millones de pesos. Y el desgraciado, el desgraciado de Miley, dice este tipo de cosas. Lali, ponelo. Esto dice Miley, escuchalo. ¿Qué es el sur en este momento? ¿Qué haces? ¿Le tengo que decir la verdad? Bueno, ¿sabes cuál es la verdad? Durante 20 años estuviste pisando las tarifas a las empresas. ¿Las empresas qué hacen? Te defienden el flujo de fondos. ¿Cómo te defienden el flujo de fondos? No invirtiendo. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque no hay inversión. Ahora, ¿por qué no hay inversión? No hay inversión, ¿por qué? Porque el Estado lo regula de una manera que hace que las empresas no tengan incentivos a invertir. Es mentira que Edesur no invirtió por no poder aumentar tarifas. Entre diciembre del 2015 y marzo del 2023, sus tarifas aumentaron entre 7.000 y 14.000%. Además de los aumentos tarifarios, este año se le condonó una deuda por 52.000 millones de pesos. Por lo cual, la falta de inversiones no tiene que ver con los aumentos de tarifas, sino porque se llevaron sus ganancias a su casa matriz. Por ejemplo, en 2022 Edesur tuvo ganancias por 35.000 millones de pesos. Ese mismo año sus inversiones cayeron un 17%. Ahora, el problema es si vos le mentís o le decís la verdad a la gente. Esto es una obra de arte del chango Farías Gómez. Escuchá, a ver qué te parece que es. ¡A la sala del grillo! Y me trajeron de vuelta, sentir es que nunca se harán olvido. Y me trajeron de vuelta, sentir es que nunca se harán olvido. Pero YPF le acaba de sacar un negocio multimillonario a Niki Caputo de Edesur. Niki Caputo, un pariente de Macri, un amigo de Macri, un hombre que se hizo millonario con tu hambre. Lo viene haciendo desde hace mucho tiempo. Imaginate con Macri presidente del otro lado del mostrador y quería quedarse con Edesur, que no solamente le iba a reportar mucho dinero para seguir ganando, sino que Niki Caputo iba a tener un poder estratégico, te deja sin luz, como lo vienen haciendo. Cuando no les gusta un discurso del presidente o de Cristina, te dejan sin luz, lo vienen haciendo. Y esto me hago cargo. Yo creo que es así porque conozco ese tipo de gente, ese tipo de canallas. Bueno, YPF ejerció su derecho de preferencia, igualó la oferta de Caputo y se queda con el paquete accionario de Enel en la termoeléctrica central Dock Sud. Bueno, noticias que tienen que ver con Edesur. Ahí está Ferraresi. Viene a menos ahora. Ferraresi viene ahí a controlarse. Nos fuimos para atrás. No sé si esto es un paso atrás. Ahora tenemos un interventor. Pero YPF se va a quedar al final con todo esto. Me pregunto de nuevo, ¿es una intervención administrativa u operativa? Bueno, no lo sé. Canta, chango. Nosotros alguna vez tuvimos presidentes que valen la pena y me gustaría volver a tener un presidente que me llene de orgullo. Tenemos algo con lo que nos conformamos y es mucho mejor que todo lo demás que se está ofreciendo hoy. Alberto, con lo que ha hecho, pandemia, computadoras, educación, universidades, camino, ruta, derechos humanos, hasta cierto punto, porque está milagro presa. El juicio a la corte. Podemos enumerar 20 cosas que nos gustan mucho, que muestran que hay un ojito en tufillo a peronismo. Por supuesto que se puede superar porque hemos conocido cosas mejores. Hoy, comparado con Milley, con Esper, con Macri, con Bull, con toda esa gente, es mucho mejor, sigamos así. Pero, pero, nosotros alguna vez tuvimos el orgullo que esta chica mexicana, una artesana, tiene por su presidente. Escúchala. Oye, ¿ustedes son acarreados? ¿Alguien les pagó algo? Sí, Andrés Manuel López Obrador me pagó con devolverle la dignidad a los pueblos originarios. Me pagó con las despensas a los ancianos, a las personas de la tercera edad, a los niños. Me pagó con todo lo que hace para México. Me pagó con cómo defiende a nuestro país. Es un presidente que tiene los pantalones bien puestos. El otro día, yo, yo soy artesana también, y vendo piezas de artesanía que yo hago. Un gringo llegó a mi puesto, y sin decirme nada, encima de mis piezas de cartonería que hago, puso su botella de agua. Y yo dije, bueno, está bien, ¿no? Agarró su celular, se puso a hablar, y se fue caminando. Y ni siquiera volteó a ver su botella de agua. Y yo estuve a punto de decir, bueno, pues agarro la botella y la meto en la basura. Y dije, no, espera, si mi presidente es capaz de decirle en su cara al presidente de Canadá, al ministro de Canadá, y al presidente de Estados Unidos, sus verdades, ¿por qué nosotros no? Con eso me pagaron para venir aquí. Y fui y le regresé a su botella. Se enojó, se molestó, pero con una gran sonrisa en la boca, como mi presidente, le dije, se te olvidó tu botella. Y se enojó, dije, es que nos tratan como basura en nuestro propio país, no puede ser. El presidente nos está enseñando muchas cosas, a tener amor propio, a defender a nuestro país, a estar súper orgullosos. Con eso me pagaron. ¿Y hoy por qué se están manifestando o qué es lo que están defendiendo hoy? La reforma al INE, al IPE, la reforma a la Suprema Corte de Justicia, son corruptísimos, no defienden al pueblo. Lo que dijo Murayama, el pueblo no existe, pues el pueblo sí existe y estamos con AMLO, y nadie nos paga más que AMLO, con todo su amor por nosotros. Uy, ya va a empezar a llover, ¿aún así se van a quedar? Sí, ya traigo a Kimi para ponérmelo. Con todo, apoyamos a AMLO porque él nos apoya a nosotros. ¿Me llamás? Nancy Cano. Muchísimas gracias, ahí buscas tu vida. Muy bien por esta artesana. Este orgullo lo tuvimos. Con la plaza que se despidió Cristina Fernández de Kirchner, en la vida vi un presidente que se despide así. Nunca. Yo no lo vi, pero si voy a buscar a los registros de la historia, no se fue así Avellaneda, no se fue así Roca, no se fueron los Sáenz Peña, ni Luis, ni Roque. No dejaron que se vaya así Yrigoyen, no dejaron que se vaya así Perón. No han dejado que se vaya así Alfonsín, se adelantaron las elecciones, hiperinflación. Bueno, no, a ninguno, mirá de la Rúa cómo se tuvo que ir, en un helicóptero, más de 30 muertos, Pocho Leprati y Rosario. Jamás he visto un pueblo que despida llenando la plaza de Mayo a un presidente, a una presidenta de la República. Y eso, tipos tan nefastos como Mañeto, como los medios concentrados, que son no solamente la parte operativa del gran poder, pertenecen al gran poder. Hacen que no lo veas, que lo odies, que vos, con tu pelo morocho y renegrido, poniéndote la mochila al hombro y para tomarte el 156 para ir a la fábrica y después tener otro trabajo más, para poder pagar el alquiler y comprar un poco de mortadela y queso. ¡Odies a quien te dio todos esos derechos, desde Perón hasta Cristina! Es porque realmente han tenido mucho éxito. Y con esta musiquita del Changos Pasiuk nos vamos al corte. Enseguida volvemos y seguimos revolviendo todo este bendito país y las noticias que nos da. En Caput, Milagro Sala, pasan cosas. Esas cosas. ¿Quieres arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11-3205-8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Noticias Política. La vicepresidenta confirmó su presencia en el encuentro del Grupo de Puebla en el CCK. Cristina Fernández de Kirchner realizará el discurso de cierre a las 19 horas, mientras que los exmandatarios Evo Morales de Bolivia, Rafael Correa de Ecuador, José Luis Rodríguez Zapatero de España y Ernesto Samper de Colombia encabezarán previamente las mesas de debate. El encuentro es organizado por el Grupo Puebla en el marco del Foro Mundial de Derechos Humanos que se realiza en Buenos Aires desde ayer. También participará el jurista español Baltasar Garzón, cuya participación está ligada a uno de los objetivos del evento, que es denunciar el lawfare, guerra jurídica, contra la expresidenta de la Nación Argentina y entregarle un apoyo transversal. Cambio climático, un nuevo informe advirtió que la temperatura aumentará hacia 2035. La temperatura media del planeta llegará a un grado centígrado y medio más respecto a la era preindustrial en algún momento entre 2030 y 2035 a causa de la actividad humana. Así lo aseguraron los miembros del panel intergubernamental sobre cambio climático de Naciones Unidas y advirtieron que sólo se podrá limitar este aumento si las emisiones de gases de efecto invernadero se reducen a casi la mitad en siete años. Jorge Sampaoli fue despedido por el Sevilla de España. El entrenador argentino no logró buenos resultados y llevó a los últimos lugares de la Liga Española al conjunto sevillano, motivo por los cuales la dirigencia decidió su desvinculación. José Luis Mendy Libar sucederá a Sampaoli, quien dirigió al seleccionado de Argentina a la Copa del Mundo de Rusia 2018 y antes de llegar al Sevilla estuvo en el Olympique de Marsella francés. Más informaciones en telan.com.ar Misión cumplida. Llegamos a todo Morón con la red de cloacas y agua corriente. Cumplimos así con un histórico anhelo de nuestra comunidad. Municipio de Morón. Intendente Lucas Gui. Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11-65-16-44-46 En Caput. Quiero contarles un poco que pasa en Radio Caput. Pasan cosas. Y cuando uno entra, todos te esperan con una sonrisa. La pecera se llena de gente. Esa radio sonríe. Es una radio que enseña, porque para mí la radio tiene que ver con eso. Con lo que se transmite. Todo es sonrisa, todo es amor. Es una radio hecha con muchas ganas de hacer las cosas bien, ¿no? No sé llamarlo un premio. Me parece que es un lazo entre la radio y las madres. Un lazo de amor, un lazo de comprensión. Que es lo que a uno le hace falta para vivir. Radio Caput. Así que Radio Caput. A todos, a los compañeros, a los chicos, a todos. Les prometo que hasta el último día de mi vida, mientras pueda respirar y aunque sea caminar unos pasos, voy a seguir en esta lucha. Para ustedes, por ustedes. Gracias. Esas cosas. El Chango Spaciut nos hace recordar a la ciudad de Posadas, porque así titula su canción. Y la noticia nos lleva un poquito también a Misiones, porque les conté, el productor de Gran Hermano, que es el ganador de Gran Hermano de 2001, Marcelo Coraza, lo acusan de haber conformado una organización destinada a reclutar menores y mayores de edad en situación de vulnerabilidad con el fin de someterlos a la práctica de relaciones sexuales, la explotación sexual sin su consentimiento. Y es pibes que venían de Oberá en Misiones. Y también en las localidades bonaerenses de General Pacheco, Tigre y General Rodríguez. Él ahora era productor de este Gran Hermano, muchas veces formaba parte del panel. Esta organización desarrollaba la actividad delictiva desde hace más de 20 años y se desempeñaba tanto en el norte del país como en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Es impresionante. El cabecilla de la organización captaba a los menores, los corrompía y luego los insertaba en el mundo de la prostitución ofreciéndolos a quienes consumen para obtener rédito de ella. Coraza participaría de la organización en carácter de consumidor. Bueno, qué sé yo, ahora lo están indagando. Vamos a ver qué es lo que dice. Mientras tanto seguimos escuchando al chango. Vamos al audio 14 porque allí está la convocatoria de este 24 de marzo en el que estaremos en la plaza. Y de ahí a tribunales, ¿eh? Están relacionadas las plazas ahora. Están más hermanas que nunca. Estamos con las compañeras haciendo una intervención para convocar a la gente para ir de la plaza a la corte. La idea es que después del acto que tenemos en plaza de mayo del 24 podamos marchar hacia tribunales a la sede de la Corte Suprema de Justicia. Es un legado que nos dejó Ebe antes de partir. Nos dijo que hagamos una pueblada. Creemos que es el momento, es ahora. Tenemos que hacer una gran manifestación más pueblada para sacar a todos estos jueces de mierda de una pueblada de verdad. Si un amor cayó del cielo no pregunto más. Una parte de la dictadura sigue en que está dentro del Estado. Nunca pierdo la oportunidad. El poder judicial de hoy, los fiscales, los jueces son hijos de aquella dictadura. La mafia es judicial, este partido es judicial. No lo aguantamos más. Estamos queriendo que el 24 de marzo, que es el día que más se moviliza el pueblo argentino no termine nuestra movilización en Plaza de Mar, sino que de ahí vengamos a la Corte. La memoria, si queda en el pasado y si no la actualizamos, es una estatua. Una fecha tan significativa como el 24 hay que resignificarla. De la plaza a la Corte. El 24 de la plaza a la Corte. Escuchemos y volvamos. El 24 de la plaza a la Corte. Escuchemos y volvamos. Con proscripción, nadie lo crece. El idiota, el cínico de Macri, en sus acepciones griegas, que aquella vez dijo el curro de los seres humanos, sigue reivindicando sus dichos, pero hace horas, hace horas, escuchá las barbaridades que dijo. Dichos humanos, pero los dichos humanos del siglo XXI, de que la gente tenga acceso a oportunidades. Entonces digo, esos son los derechos por los cuales tengo que pelear. Aquello que yo llamé el curro de los derechos humanos, de seguir viviendo después de más de 40 años de una tragedia que los argentinos vivimos, de las cuales nos hemos sentido muy apenados y hemos condenado, pero eso no es la agenda de hoy. La agenda de hoy es defender los derechos de aquellos chicos que están naciendo en el país y que no tienen acceso a igualdad de oportunidades. ¿A qué se refiere cuando habla del curro de los derechos humanos? Ya lo hablé en su momento. Bueno, de eso se trata. Qué cara dura, Dios mío. Qué mala persona, qué mal bicho. No lo digo porque yo no lo conozco como persona, pero la madre decía que le tenía que pegar siempre porque el padre decía que era un pelotudo y el hermano escribió un libro contando las cosas que ha hecho con la familia. Digo, como persona deja mucho que desear, como presidente también. Es una persona muy poco respetada inclusive por el boquense. No sé por qué le otorgó el pueblo argentino tanto poder. Fue a la fuerza, sí, a la fuerza de los medios que hicieron que lo vea simpático y que veas diabólica a Cristina. Bueno, estas cosas suceden. Luciano, llámame por favor, Luciano, llámame por favor Lisandro a Luciano Ortiz Almonacid porque me inspira lo que ha posteado Juan Ramos Pailla. Nuestro presidente tiene aún la lapicera para devolvernos la esperanza. Alguna vez dijo que le avisáramos si no cumplía. Bueno, es hora de reclamarle que cumpla. Indulto ya para Cristina, para Milagro, para Vudú y todos los que fueron víctimas de la persecución. ¿Qué espera? La historia será una grave condena para él si no termina con sus ideas de moderación. Solo son útiles para los enemigos de nuestro pueblo. Juan Ramos Pailla. Confirmado el sobreseguimiento a Garabano. ¿Se acuerdan del ministro de Justicia ese radical que impune, Dios mío? ¿Por qué? ¿Qué condena tendría que haber pesado sobre él? Le pagaba a Van der Bruele para que declare contra Vudú. Le pagaron un hotel. Se puso un hotel. ¿Y qué camaristas sobreselleron a Garabano? Bruglia y Bertuzzi designados ilegalmente por Macri y Llorens que visitaba a Macri en Olivos y también jugaba al fútbol en su quinta. una vergüenza. Una vergüenza. Ahora sí lo escucho. Ay, pensaba que estaba abrumado por lo que decía del sobreseguimiento a Garabano por Bruglia, Bertuzzi. Hay que felicitarlo a Garabano porque hizo el programa Mi Hotel para los arrepentidos, ¿no? Totalmente. El hotel de los famosos. Sí, le regalaron. El hotel de los arrepentidos del Macri fue acusando a los funcionarios acá, ¿no? Sí. Denunció falsamente un hecho y te regaló un hotel. Qué bárbaro. Todos amigos de Macri que tomaban el té, el café, jugaban al pádel, jugaban al fútbol, cosa que nunca habrás visto en tus años de estudio, en tu familia, que es una familia de jueces y de abogados, nunca has visto este tipo de cosas. Y si sucedían, se mantenían en un hermetismo total y si se llegaban a descubrir juicio político y renuncia del presidente. Totalmente. Eran otras épocas. Eran las épocas, ¿te acordás desde Argentina en 1985? Sí. Jueces y fiscales que se cuidaban hasta Estrastera se cuidaba de contactarse con los jueces, ¿no? Se buscaba siempre la independencia, el no guardar el decoro, porque es una de las obligaciones que tiene el juez. Pero bueno, hoy, a las once horas que no termina tu programa, empieza como a nosotros que somos del sector que nos interesa ver las cosas políticas de Argentina, aparece lo que es otra reunión de la Cámara de Diputados. Hay como un eco en la comunicación, pero pueden bajar mejor. Bueno, posiblemente vamos a tratar de arreglarlo. Yo te escucho perfecto de todas maneras. Gracias, ahí bajó, ahí bajó. Bien. Perfecto. Bueno, hoy, ¿qué es lo que se va a tratar? Mirá, algo que nosotros en 2016 tratamos en vení cuando quiera, el paso muñeña. Algo que las personas, los ciudadanos que estuvieron en esta marcha que llenamos la plaza, no se pueden olvidar. Hoy, la Corte va a investigar, perdón, la Cámara de Diputados, va a investigar el trasfondo de este fallo que obviamente tiene sus coletazos, porque vos, como bien informaste ayer, siguen liberando a los represores condenados por lesa humanidad y dándoles beneficios que no les corresponden, porque son hechos que agarran a toda la humanidad, no es sólo aplicar el Código Penal, el principio de derechos humanos que rector y que todos estos jueces habrán hecho varios gustos, pero Patti hizo un libro de derechos humanos. ¿Y cómo puede ser que un delito de lesa humanidad que no prescribe, quiere decir que no se ven por más que tengas noventa y nueve años o tengas una lesión en el cerebro, no vence, te quedás preso de por vida? ¿Por qué? Pero hay un agregado más. Sí. El agregado es que no sólo no prescribe como bien vos decís, sino que vos no tenés ningún otro beneficio. No hay beneficios carcelarios para nadie que tenga la humanidad, porque es un principio rector de los derechos humanos. Quien dañó a la humanidad entera no tiene esos beneficios. Claro, totalmente. Bueno, eso, si uno mira a la Alemania y lo que sucedió en la época de Hitler, está mirando que se lo hizo la humanidad, no se lo hizo a los que vivían en Polonia nada más. el polaco ese que murió en Auschwitz, soy yo, es mi viejo. Eso quiere decir. Y también deberíamos recordar un poco que hoy vamos a tratar Moïa en la Comisión de Juicio Político, lo vamos a poder ver inclusive va a estar la persona que sufrió estas torturas. La he contactado y es un amor, es una persona que pide por la enfermera que fue torturada en un chalet al lado, le rompieron las costillas, la violaron, le hicieron de todo. Eso lo hizo Moïa. y la corte recorremos en 2016 hizo aplicarle el 2x1 cuando no correspondía. Entonces, vamos a tener primero quitados. Los que van a faltar José Torello, el jefe de asesores de Macri, no va a venir obviamente y si viene le vamos a tener que poner el pañal para adultos, ¿no? Sí. Bueno, después el que Chiba parece que va a venir es alguien que te va a encantar y seguramente vos lo vas a ver. A ver. Germán Garabano. ¡Ay, qué lindo este hombre sobreseído! Claro, sobreseído acusado de haber trabajado como abogado en México en algunas causas raras con algunos que otros carteles asesorando. Eso está eso está en el canal de Pailao, ¿eh? Lo pueden explicar porque Garabano trabajaba además como abogado afuera del país mientras fuera ministro. Bueno, ¿quién más tenemos? Bueno, obviamente lo citaron a Fabián y Pepín Rodríguez que no va a venir. Claro. Es que también vamos a tener a Santiago Otamendi, ex funcionario del Ministerio de Justicia, Horacio Olírez, subprocurador del Tesoro, que estaba entonces en la época donde se desarrolló el facto Mueña, Juan Sebastián y Federico Morgensen de la vocaría del juez de Carlos Rosencrantz. Recordemos que cuando se dictó ese paso, Rosencrantz era el presidente de la corte. Claro. Y va a estar Clarice Cuervo, la compañera valiente, la que sufrió y la que se tuvo que bancar que este día quieran soltar a su represor. Clarice Cuervo, así que Clarice Cuervo también va a declarar. Bueno, va a ser un programone, si hay que ver Reputados TV, viejo, porque después no lo podés ver grabado, ¿no? Sí, que lo podés ver grabado en YouTube. Ah, queda, queda, perfecto. Queda grabado, a veces es medio aburrido, se pelea mucho, pero pueden adelantarlo, pueden verlo, pero antes, este es el diario de las juntas, a mí me gustaría, esto es algo que tiene un poder de información, insisto, la semana pasada se descubrió que hay un quinto cortesano que trafica las potencias con empresas, que terceriza a través de empresas y recibe varios para sacar fallos a gusto y a que entre estos a las importadoras, ¿no? Que han tenido en este gobierno algunos beneficios que van muy raros y de los cuales Cristina en algún momento lo señaló. Qué espanto, qué espanto todo lo que nos rodea, ¿a dónde ha llegado la justicia en este país? ¿A dónde ha llegado? ¿Qué personajes siniestros ha puesto Macri ahí? Qué horror, ¿eh? Pero después de Macri tenemos alguna responsabilidad, tenemos que aprender de los errores. Sí, pero por supuesto. porque ojo, ojo, en un chat del lado escondido había un asesor que era presidencial y que se estaba ocupando en buscar la impunidad. Totalmente de acuerdo. Tenemos que, nosotros que estamos en los medios tenemos la obligación de informar todo lo cierto y Silvio Roble comía y cenaba con la mitad de los periodistas que se dicen cerca. En algún momento tendremos esta información. Bueno. Yo lo que debería rendir cuentas porque ¿de qué hablaban con Silvio Roble? De que si la carne estaba dura o había que pedir papas fritas. No. Estaban hablando de otras cosas que tienen que hacer cargo. Porque esta es la calidad democrática que tenemos. Si la gente que después dice estar de un lado se termina juntando se había terminado juntando con Roble arreglando negocios ¿cómo vamos a poder cambiar esta situación terrible que tiene la justicia argentina? Bueno, esta es la pregunta que dejás pendiente mi querido Luciano. Totalmente. Te mando un gran abrazo y te agradezco esta intervención. Vamos a ver Diputados TV ahora a las 11 comienza. Un abrazo grande como siempre. Chau querido, hasta luego. Luciano Ortiz Salmonacid para holacito, ¿no? Para holacito. Tengo una cosa, che, el campo 545 terratenientes que puede escuchar, escuchame bien. Tiene 21.725.000 hectáreas. Escuchate, 21 millones, casi 22 millones. Bueno, eso es el campo, la única tierra que tenés porque no va a ser. y este martes 21 en el CCK, dice Cristina, vamos a participar junto a queridos compañeros y compañeras de América Latina y Europa del encuentro voluntad popular y democracia del partido militar al partido judicial. Las amenazas a la democracia organizado por el grupo de Puebla y jefes de Estado. Ahora están reunidos con Alberto y después se van a juntar con Cristina y aparentemente la jefa va a hablar. Vamos a ver qué es lo que va a decir. Por ahora, la otra vez en Río Negro, sí, voy a presentar, no, dio una clase magistral de economía, de política y demás. Ahora va a hablar de política internacional, seguramente de Loffer. Esperamos algo más, pero capaz que no es el momento. Esperamos su jugada magistral con mucha ansiedad, te lo voy a decir. Así que se llama Voluntad Popular ¿Qué estás diciendo, nene? Voluntad Popular y Democracia. Vamos a escuchar el audio 6 para que entiendas que te has equivocado. Primero de radio, si me estás escuchando a mí y querés a Vidal y me parece que te equivocaste de radio. Pero verá, verá, no te vayas todavía. Escuchá lo que dijo, se lo dijo a Novaresio. Asumís el fracaso económico de la gestión de Mauricio Macri. Yo no lo titularía fracaso. Te digo, pobreza, inflación, endeudamiento. Creo que nos equivocamos, nos equivocamos. Creo que es muy obvio que sí. Para mí fue un aprendizaje y si todo volviera a suceder haría todo igual. Nos equivocamos y haría todo igual. pero bueno, esto es Vidal. No hizo una obra. ¿Para qué tantos hospitales? ¿Qué se creen? Que van a llegar a la universidad. Todo este tipo de cosas lo decía esta mujer que no viene de una condición de ricachona como vienen muchos otros. No, tenía ganas de serlo y no puede comprobar cómo tiene un departamento que está evaluado en mucho más de lo que dice. cuando le quedó medio auto y media casa que tuvo que vender porque se divorció. Cómo tiene un departamento enorme de miles y miles y miles de dólares en un lugar donde Esmeralda Mitre dice no corresponde que sea mi vecina. Yo vengo de los Mitre de Bartolomé puedo vivir 26 vidas soy millonaria pero esta ¿de dónde lo sacó? De la política. Hay gente que es muy rica y es inteligente Esmeralda es una de ellas y dice ¿qué haces acá? ¿qué tiene que ver? ¿de dónde lo sacó? Si era gobernadora de la provincia de Buenos Aires vivía en la base aérea de Morón y dijo que llegó a la gobernación con medio auto y media casa ¿qué hace con tanto dinero? Y ahora la pompa que se casa con Enrique Saco se saca con Enrique Caso y va a pasar una fiesta que no va a haber un par de canapés ni va a tocar un tipo o la guitarra no va a ser una fiesta que la va a pagar alguien Enrique Saco será o la plata que debe tener guardada María Eugenia Vidal por cumplir lo que Macri le dijo quizás en algún momento se le dio por hacer otra cosa y este la carpeteó de una manera porque si te haces el disco lo cagás como la reta después te salen los amantes y ¿quién lo sabe eso? El mafioso ¿quién es el mafioso? Macri ¿por qué decís que es mafioso? no lo insultes así yo no lo insulto vos tenés que hacer ahora que me voy y te doy un consejo ir a Google Google no es peronista ¿eh? y vos tenés que poner Macri mafia Calabria y vas a ver que existe la andrangueta que es la mafia más poderosa de las italianas mucho más que la mano negra mucho más que la camorra la andrangueta trafica droga trafica cuerpos trafica armas en el mundo y hay un millar de Macri asesinados presos o en puestos muy importantes en el mundo simplemente con Google que no es peronista analizá la relación de la andrangueta con la familia Macri chau arriba derchi a domani felice morte huy chicha se lo fue en Capú Ana María Cariaga pero quizás no sobrevuele con su alma de abuela Guerrera pasan cosas para darte a vos claran ahí esos abrazos tejidos y abrigados el zapabón decir que es merecido es poquito no hay palabra para describir a chicha María Victoria para nosotros los nietos era sumamente cálida yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros Eve de Bonafini para mí fue una hermana una amiga una compañera no sé por qué la vida nos juntó pero nos pusimos de acuerdo de muchas cosas Juan Martín Ramos Padilla esa placa que vamos a descubrir con el nombre de chicha Mariani no es algo decorativo pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares chicha Mariani presente chicha Mariani presente chicha Mariani presente ahora y siempre ahora y siempre ahora y siempre Radio Caput Hable bajo pero hable no se case esas cosas ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos y las y los jóvenes no se queden en soledad estemos cerca para escuchar y acompañar y no se queden sin adultos y adultas para conversar promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados generemos espacios de escucha e intercambio sin juzgar armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración ofrezcamos información escucha atenta y cuidado acompañemos a las juventudes los cuidados son colectivos Cedronar Cedronar Noticias Política Diputados citó para hoy a Garabano Torelo y Pepín Rodríguez Simón pero ya avisaron que no irán se trata del ex ministro de justicia de Juntos por el Cambio Germán Garabano el senador José Torelo ex jefe de asesores de la presidencia y el prófugo Fabián Rodríguez Simón ex asesor judicial de Mauricio Macri los tres fueron citados a declarar hoy en la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados en el marco del proceso contra la Corte Suprema pero los ex funcionarios ya anunciaron que no concurrirán las citaciones para que expongan por el fallo del 2x1 en favor de genocidad